Y estos son los principios que queremos defender, sobre todo y ante todo, la libertad, la libertad. No queremos ser esclavos como Venezuela, queremos ser libres, enteramente libres, y por eso esta campaña. Señor Sánchez, ¿qué dijo cuando fue elegido como candidato por el Partido Socialista, a ser secretario general del Partido Socialista? Yo, a mis clases, a las clases de religión, a mis hijos, ¿por qué no estoy de acuerdo con los acuerdos entre las santa sede del Estado español? Por mí no es usted, señor presidente, se equivocó en aquel momento. Porque no es cuestión de acuerdos entre las santa sede del Estado español, es cuestión de la Constitución. Es más, es cuestión de derechos fundamentales que usted debe respetar si usted no quiere elegir perfectamente este hecho de derecho. Pero usted debe respetar. Promover que se ha implicado en este derecho a la libertad religiosa es básico para realmente que haya la sociedad auténticamente en paz. Creo que lo que nos está diciendo en estos precisos momentos, en estos, el Papa Francisco en su viaje a Dubái. Está diciendo esto. La libertad religiosa para que haya paz, para que haya convivencia, una convivencia en libertad. Y esto, que lo aprendan los políticos, todos, derecha e izquierda, que no lo han aprendido todavía. Por eso, el imponer, como tratan de imponer, con penalizaciones terribles la ideología de género, es algo que no podemos aguantar. No, lo digo así de claro, no podemos tolerar eso. Es preciso movilizarse, imponer una antropología. A través de la enseñanza, eso es un crimen. Lo digo así, es un crimen. Porque realmente vulnera la conciencia en los años más tempranos de la vida. Y la modera conforme a unas convicciones que no son las que ayudan a crecer en humanidad, en verdad, en libertad.